¡Suscríbete al canal! 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 Venga, desdoblado el ritmo A, equipo añadimos un punto de carga y nos vamos con la música Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 v ¡Vale! ¡Vosotros! ¡Ven! 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 ¡Subbir! ¡A pente! Dejemos la sensación poco a poco ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, go! ¡Venga, uno va a nuestro mar y estamos en la siguiente, venga, más! Bueno, la vez, la vez Viste a la tía brava, ¿vale? La vez que es un poquito más grande ¿Vale? Sientas un poquito de tiempo, ¿eh? La música Sí, pues siéntate, solo 7 segundos, ¿eh? Y nos vamos 3, 2, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos subiendo para terminar tres últimas canciones de subidas y ahora vamos a ver ¡Vojadí! ¡Gracias! Venga, va, venga, va, ti, va, ti. Bueno, venga, a vosotros. Se os hace ahora, a caer. Se os hace un poquito a poco hacia arriba, venga, vamos. Tres Acijera A ver este octavo Pase A ver este octavo Esta y otra Terminamos Aprovecha tu bichas A ver este octavo No te shameless A ver este octavo A ver este octavo A ver este octavo A ver este octavo ¡Sorte! ¡Go! ¡Sorte, feo! ¡Sorte! ¡Sorte! 3 equipo partiendo vamos a hacer anda con venga 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 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 16 15 16 15 16 17 2 1 bueno a más segunda música la medalla y cívico de la bike necesitas muy poco tiempo mantienes postura de cada equipo trabajamos siempre con la música Venga, vai. Tres, equipo, siete. Va, ve. Fijaremos de a vai. Repetamos segundos. Cuarenta y cinco segundos. Va, ve. Fijaremos de a vai. Repetamos segundos. Venga, equipo, tres. Me sienta. Venga, equipo. Hacemos de a vai. Últimos tres minutos y medio, ¿vale? Quedamos dos subidas, ¿eh? Tres minutos y medio, dos subidas, ¿vale? Primera subida, uno veinte. Segunda, luego te lo cuento, no hay. Vamos a saltar el tabón, equipo, parte. ¡Vou! ¡Vamos! ¡Gracias! Venga, abasteis. Un segundo, ¿verdad? Si no hay cinco, te sientas. ¿Ves? Y si eres bueno, hazte ni buena, vai. Bueno, preste. A ver, Robitao. Subirá de 1'45, Kiko. Si vas muy fácil, añade gana. Vamos, go. Venga, va, va. Venga, va, va. Venga, es un chido. Te vas a esperar hace minutos, ahora, eh. Te vas a caer el último minuto. A lo que te quede dentro, vai. Cinco. Tres. Equipo. Equipo. Hace minutos, vai. Venga. En el limite chiquito, vai. Pequeño limite. Venga, equipo. Venga, menos de un minuto, ya lo hacen. Venga, va, va. Seguro y nada más, va. Seguro y nada más, va. Es un por treinta, vamos. Venga, va. No, 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 no. Tres. Seguro y nada más, va. Es un por treinta. Vamos, venga, va. y bueno la segunda impulsa que chica te va a ir Quitamos agua de carga y seguimos pedagando hasta bajar el pulso, ¿vai? Bueno, vos, bueno, tu equipo, soberan para ni mazaz, en este sesión, ¿vai?, ahorita me ha recogado, ¿vai?, vaya, está yendo carga, ¿eh?, si vas muy sobrao y quedes en ahí otros 30 minutos, apunta a tu otra sesión, ¿vale?, y cuidado con la carga, es que recasco un regalo de Chen, adiós.